Mi nombre es Patricio Dobré, tengo una licenciatura en filosofía y una maestría en antropología social y yo me defino a mí mismo como un trabajador de las ciencias sociales. Hoy vine acá para contarles qué es esto de las masculinidades positivas en lo que me lleve tomar una copa de vino. Todas las sociedades cuentan con un tipo de masculinidad que podemos denominar masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es una masculinidad dominante, fija un ideal, un modelo que los hombres tenemos que alcanzar. En el caso de Paraguay, así como en la mayoría de las sociedades occidentales, la masculinidad hegemónica está asociada a un conjunto de valores. Yo voy a citar algunos de ellos. Uno de esos valores tiene que ver con la fuerza. Los hombres se nos exige que seamos seres fuertes, que mantengamos una estabilidad emocional, que demostremos fuerza física. Es por eso que desde niños se nos enseña a jugar deportes agresivos, por ejemplo. Otro tipo de valor es el valor de la productividad. Los hombres estamos llamados a participar en el mercado. Se nos exige ser productivos, ser el soporte de nuestros hogares. Este es otro de los valores de la masculinidad hegemónica. Y el tercer valor que quisiera mencionar es el valor de la racionalidad. Los hombres se nos exige ser racionales, se nos exige ser personas que, como decía anteriormente, seamos estables emocionalmente, que no demostremos nuestras emociones. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta es la única forma en que los hombres podemos ser hombres? Y la respuesta es que no. La respuesta es que las masculinidades son de muchas maneras. Y así como en las sociedades hay una masculinidad hegemónica dominante, las sociedades también se transforman. Las sociedades también cambian. Hay grietas que se abren, que dan lugar a nuevas formas de experimentar la masculinidad. ¿Cuáles son las prácticas y los valores que están asociados a una masculinidad positiva? Bueno, en primer lugar, las masculinidades positivas tienen que ver con compartir el poder. Compartir el poder con las mujeres. Compartir el control. Esto es, el poder económico, el poder político, el poder social. Por otra parte, las masculinidades positivas están relacionadas con el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Estamos hablando del cuidado de niños, de niñas. Estamos hablando de las tareas domésticas que se realizan en el hogar. Estas nuevas formas de entender cuál es el rol que tenemos los hombres tienen que ver con asumir con corresponsabilidad este tipo de tareas. Por último, las masculinidades positivas están asociadas a dejar de lado la violencia. La violencia como un modo de relacionarnos con los demás, sobre todo con las mujeres y con las niñas. Esta violencia que tenemos que rechazar es la violencia física, pero también es la violencia verbal, es la violencia psicológica. Los pañales representan los trabajos de cuidado, que son un tipo de trabajos no remunerados que debemos compartir con corresponsabilidad con las mujeres. Dentro del paradigma de la masculinidad hegemónica, la inteligencia, lo racional está asociado a los hombres. Mientras que lo afectivo, lo emocional está asociado al mundo femenino. Pues bien, cuestionar la masculinidad hegemónica significa dejar de lado estos estereotipos y reconocer los aportes que realizan las mujeres en todas las esferas. En la esfera del conocimiento, en la esfera de la economía, en la esfera de los movimientos sociales, por ejemplo. Bueno, Paraguay es un país machista, para comenzar. Es un país donde las relaciones entre hombres y mujeres están organizadas en función a vínculos de poder. Si nosotros aspiramos a una sociedad donde se organice en función al valor de la igualdad, es necesario comenzar a cuestionar ese tipo de vínculos. A todas las personas que cuestionan este tipo de debates, por ahí es importante decirles lo siguiente. En primer lugar, hay que entender que la cultura es algo dinámico. Si nosotros entendemos que los hombres nos comportamos y asumimos determinados roles, no porque haya un dato en nuestros conosomas que nos diga que tenés que salir a trabajar, o tenés que comportarte de un modo violento, o tenés que producir más, sino porque somos herederos de una cultura que nos condiciona y que nos marca esos modelos. Si nosotros entendemos eso, lo podemos transformar. Gracias. 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 Gracias.